Le da duro el manco a Arana En una mina opialando Con el hambre en los talones No lo perdió saludando Yo lo veo de mañana Con sus dos brazos abiertos El izquierdo nuevo y fresco El derecho un niño muerto Si el descanso es pasta arriba Desde hace años para el manco ¿Cómo no ya parte entonces? Con mi copla el brazo un rato La mujer del manco sabe Que su amor suena a guitarra Y Arana pulsa en el aire Todo el calor de su amada Cuando un vino lo voltea Me lo imagino soñando Que de pronto por las cañas Su brazo se alza pelando Ay Arana Ay Arana si es la vida o la muerte Si lo quiere Quédese melo en Arana Que por banco no se muere Si el descanso es pasta arriba Desde hace años para el banco ¿Cómo no ya parte entonces? ¿Cómo no ya parte entonces? Con mi copla el brazo un rato Todo el mundo El dolor de su amada Me lo imagino Gracias.